Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Bajo los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz Noche de paz Todo duerme en derredor Sobre el santo niño Jesús Una estrella esparce su luz Brilla sobre Jesús Brilla sobre Jesús Brilla sobre Jesús Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Bajo los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Bajo los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Un saludo fulgor Astro de eterno fulgor